Música Oh, gloria! Música Oh, gloria! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Levantate, levántate, Señor, se me venido, púzcate delante de ti. Levantate, levántate, Señor, púzcate delante de ti. Cuando el mundo se regalará, alán con el rico en vivo, que el Señor se ha levantado. Cuando el mundo se regalará, alán con el rico en vivo, que el Señor se ha levantado. ¡Adiviniten a su cuerpo! 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 ¡Gracias! 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 Es su Cristo, es el Señor que su herida en su nombre de años, y por el malado de Dios, y por el malo de Dios. ¡Vilorna! ¡Vilorna! y yo sé que en las tribunas ¡Gracias! 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 Vuelve y juegue nuestro Dios, de vestido y majestad, coronado con poder, con un marido de lombra, sea Padre. De vestido y majestad, coronado con poder, con un marido de amada, Cate y fuerte en nuestro Dios, cánce y fuerte en nuestro Dios, ¡Vamos! 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 ¡La vida! ¡Esta vida, el Señor! ¡Gracias! 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 de Jehová, por causa de Jehová, el Señor es mi rey, el Señor es mi rey, el Señor es el grado, el hermoso, el Señor es mi rey, 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 el ¡Aleluya! 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 ¡A 160 gbao Это «Arure» ¡Io! ¡Gracias! 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 Y... ¿Se acuerdan que hace muchos años en Moreno el señor dijo que iba a abrir las puertas del mundo entero? ¡Gracias! Bueno, salí de México y fui a Guayaquil. De Guayaquil a España, de España cae y todavía la ríe. La vuelta sigue. O sea, que cada vez hay más locos como nosotros. Antes éramos menos y más eran los que hablaban feos, pero ahora los locos aumentan. ¡Gracias! Porque en realidad, hermano, ¿quién puede impedir que el Espíritu Santo entre a las iglesias y las acuda? ¡Gracias! Porque Él es Dios y es todopoderoso. Más es la religiosidad, el temor, el miedo y todas esas cosas. Esa es la verdad. Y todos sabemos que es así. Pero cuando le abrimos la puerta del corazón, Él es el que restaura. Yo sé que la palabra es poderosa, pero sabe que, hermano, el Espíritu Santo también restaura por dentro al ser humano. Amén. Lo que no puede hacer la palabra, lo hace el Espíritu Santo. Restaura, rompe cadenas, se desalienta, lo arranca, lo renueva, lo transforma, lo fortalece, lo anima, lo alienta. Hace muchas cosas más. Cuando se tiene una sola parte, uno no está completo. Cuando se tienen las dos partes, es bien diferente. Uno sale como renovado en su sitio, porque el Espíritu Santo hace el resto. ¿Ven, hermanos? Amén. Amén. Y ya me compraron un pasaje para ir de vuelta a España. Amén. Amén. Así que los locos aumentan. Amén. Gloria a Dios. De verdad es una bendición. Hace años que no iba a Europa. Y es mi tercer viaje misionero para ir. Amén. Amén. Y ahora ya de nuevo han vuelto a comprar el boleto para que regresen para febrero. Ahí sí también voy en la fecha de frío. Porque ahora eran 40 grados, hermanos. Era horno eso. Qué horrible el calor que hay en Europa. Y mi esposa me pidió que le diera una vuelta por Venecia y la llevé a Venecia. Como estaba cerquita. A su nombre. Vamos a abrir las Biblias hoy día. Vamos a tener un tema bien maravilloso. En el libro de Hebreos, creo que era la subida en Hebreos. Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Este tema va dirigido a los que ya tenemos muchos años en el camino. Es una carta escrita por el apóstol, de verdad bastante fuerte. Y un poco difícil de entender, pero yo creo que Dios no lo va a hacer entender. Vamos a ponernos de pie en la Venecia de la Palabra de Dios, capítulo 6 del libro de los Hebreos. que dice así. Mírenlo con mucha atención porque es bien delicado. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez fundamento del arrepentimiento, de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén, iglesia. Amén. 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 dejándolo ya, porque eso se supone que usted ya lo domina, amén, cuando ya tenemos muchos años en el camino, se supone que eso ya es algo que ya usted domina, ya lo sabe de más, no es que lo va a estar estudiando todo el tiempo, ya lo sabe, amén, entonces dice vamos a qué camino, a la perfección, o sea vamos más adelante, ya no solamente con principios básicos, ahora mire lo que dice, porque Dios quiere, como dice 2 Corintios 3, 18, que lleguemos a ser como el Señor, la imagen del Señor como por el Espíritu, en el libro de Efesios capítulo 4, 13, dice que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, así es, o sea ya no, ya no estamos, ya no tenemos dos años en el camino, tenemos, yo tengo ya 28, predicando el Evangelio por el mundo entero, entonces vamos hacia adelante, amén, porque no nos vamos a estancar tampoco, a su nombre, alábalo porque es bien, por eso la carta que manda es bien dura, dice Efesios Hebreos 5, 11 dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios, y algunos han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, amén, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, amén, le voy a dar un ejemplo simple, vamos a hablar de Jesús, dice en Galatas 4, 1, entre tanto que el heredero que es Jesús, es niño, dice, ha sido puesto, es todavía como un esclavo, dice, aunque sea el Señor de toda la tierra, es un esclavo, ¿por qué? porque está bajo la tutela de curadores y de tutores hasta tiempo señalado por el Padre, ¿quiénes fueron sus tutores? María y José, amén, a los cuales él tuvo que sujetarse, aunque ustedes saben que ya a la edad de los 12 años se escapó por ahí, y se fue a la sinagoga y se estaba dialogando ya con los doctores de la ley, y María vino un poco incómoda y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? le dijo, no, y él respondió, ¿acaso no sabías que la casa de mi Padre me es necesario estar? a su nombre, porque él sabía que su verdadero Padre era la que va de los ejércitos, amén, y que María y José eran los tutores o curadores que Dios había puesto para que le enseñaran todas las costumbres judías, amén, aleluya, ahora miren, dice que mientras que el heredero sea niño, está bajo tutores y curadores, de tal manera que nosotros cuando somos niños, estamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo, mírenlo ahí en Gálatas 4.3, así que nosotros cuando somos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿a qué se refiere con rudimentos del mundo? ¿pecado? no, ¿sabe cuáles son los rudimentos del mundo? los rudimentos del mundo son moral, respeto, obediencia, sujeción, disciplina, humildad, humildad, todo lo que tus padres enseñan, y nada de eso es malo, pero eso no te hace salvo, amén, pero es bueno para ser una buena persona, una persona bien formada, amén iglesia, o sea Dios permite que al estar bajo tutores y curadores y todo eso, seamos bien formados, ¿no? nos enseñan a respetar, nos enseñan a obedecer a los padres, nos enseñan todas estas cosas, pero son secundarias porque eso no nos hace salvo, el camino de Jesús, sí, amén iglesia, a su nombre, pero no son malos para una formación, amén. Ahora mire, dice así en 1 Corintios capítulo 3.1, de manera que ya no puedo hablar, le dice Pablo, y mire de quién está hablando, de los apóstoles, ya no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños, le dice a Pedro, a Jacob, a los mismos apóstoles que andaban con Jesús, le dice que eran niños, en realidad Pablo era uno de los pocos maduros que había en la iglesia, ¿y por qué le dice eso? Le dice, os he dado a beber leche porque ya no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, ¿y por qué dice eso? Porque hay entre vosotros, ¿qué? Celos, hay entre vosotros contiendas, hay entre vosotros disensiones, ¿y era así o no? Mire, cuando Pablo viajó a Antioquía, ¿qué pasó con Pedro? Se enfrentaron, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro, antes de que vinieran los apóstoles que venían de Jerusalén, de parte de Jacobo, Pedro iba a predicar a la casa de los gentiles, dormía en casa de gentiles, comía con gentiles, predicaba con Pablo a los gentiles, y estaba perfecto, llegaron los de Jacobo, que eran los judaístas, y Pedro cambió de conducta, hermano, usted tiene que ser aquí, en su casa y donde vaya, igual, no sea falso, no sea hipócrita, no sea aquí, habla lengua, y en su casa habla otro tipo de idioma, ya usted sabe a qué me refiero, ¿amén? Hablamos el mismo idioma aquí y donde sea, y nuestra conducta tiene que ser la misma donde sea, ¿amén? Porque el cristiano verdadero es transparente, entonces, ¿por qué le dice que hay entre ellos celos y contiendas y disensiones? Porque uno dice, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y Pablo dice, ¿y quién es Cefas? ¿y quién es Pablo? ¿y quién es Apolos? Uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios, entonces, ¿a dónde vamos con yo soy de Apolos? ¿Amén, hermanos? Entonces, imagínense tremendos hombres que caminaron con Jesús, tenían que ser exhortados porque se estaban volviendo como niños, y ya no estamos para ser niños, estamos para ir más arriba, ¿amén? No conformándonos simplemente con lo que ya tenemos, sino buscando mucho más que eso, ¿amén, iglesia? ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Por eso, por eso, Pedro, por eso, perdón, Pablo, le exhorta a Pedro y le resiste cara a cara y le dice, ¿quieres judaizar? Cuando tú te comportas como gentil, ¿sabe por qué le dice eso? Porque se está comportando como un hipócrita, y los gentiles eran así, eran bien hipócritas, así, los hebreos no eran de esa forma, o al menos no debían ser así, ¿amén? Y ahora, Pedro era testigo que el Espíritu Santo se había derramado en la casa de los gentiles porque él había estado en la casa de Cornelio, o ya se olvidaron. Dios lo mandó a la casa de Cornelio, ¿no lo recuerdan? Y él vio cómo el Espíritu Santo sacudió a los gentiles. Nunca un hebreo había ido a la casa de un gentil como era Cornelio, que era un centurión de la guardia, y con toda su familia, y ser testigo de cómo el Espíritu Santo se derramó, y él tuvo que dar testimonio, hermanos, y decirle a los judíos mismos, hermanos, el Espíritu Santo ya se derramó sobre los gentiles. Yo lo vi, en su nombre, yo estuve ahí, ¿amén? Entonces, ahora vienen dos con otra mentalidad y cambian de conducta. Hermanos, si le dicen loco porque el Espíritu Santo lo hace dar vueltas en el aire, que le llamen loco. Si le dicen chiflado, si dicen no es de Dios, demonio, ¿qué no me dicen a mí? Yo me acostumbré. ¿Sabes por qué me acostumbré? Porque cuando Jesús subía al Calvario, las mujeres de Jerusalén lloraban, y él los miró así, todo ensangrentado, con la corona clavada en su cabeza, con el cuerpo destrozado, con la espalda que le habían destrozado con la fusta romana, y él levanta la mirada y le dice, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos, porque si al árbol verde le hacen esto, que no le llegarán al seco, y nosotros somos el seco, a su nombre. Imagínense, si él, que era el hijo de Dios, le decían que por Belcebú echaba demonios, ¿qué cosa no nos dirán a nosotros? Pero lo único que le puedo decir, que es bien claro, que la sangre y la carne no generan poder. Y si algo pasa aquí, no es porque el pastor Gustavo tiene algún poder raro, sino porque hay un gigante allá arriba que me acompaña. Nada más. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden no creer? Los que lo han creído, hay sillas de ruedas botadas, paralíticos que caminan, mudos que hablan, sordos que oyen, y dos ciegos que ya ven. Así que, y seguirán apareciendo cosas, porque Dios hará lo que quiere hacer, donde quiera hacer, a su nombre. Alábalo porque él vive. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Mire, dice, Galatas 2.11. Le resistió Pablo a cara a cara a Pedro, porque no solamente Pedro se había vuelto hipócrita, porque aquí usa el término hipócrita, dice, hipocresía, simulación, usa dos términos. Dice, arrastraron a una Bernabé, hermanos. A Bernabé, el apóstol, también lo arrastraron en la hipocresía y también se volvió judaísta. A las finales les cuento algo. Pablo llamó a un concilio entre apóstoles y se reunieron todos los apóstoles. Y ahí decidieron que a los gentiles no nos iban a poner esa carga tan pesada. Y dijeron, con que se aparten de fornicación, de sangre y de ahogado, suficiente. Y que sirvan a Dios y se salven. Eso fue porque Pablo peleó por nosotros. Si no, ahorita nos estarían circuncidando a su nombre. ¿Cuántos salaban al Señor? Él fue el que dijo, hermanos apóstoles, nosotros que somos nacidos, yo que soy hebreo de hebreos, nacido, circuncidado en el octavo día de la tribu de Banjamín y qué sé yo, le dijo, no hemos podido guardar la ley y queremos que los gentiles la guarden. No hemos podido ni siquiera nosotros que somos hebreos guardar la ley como debe ser. Y ahora queremos imponerle la ley a los gentiles, hermanos, que se aparten de fornicación, de sangre y de ahogado y que sirvan a Dios y se salven. Amén. Y así se acordó y hasta el día de hoy, lo único que nosotros no podemos comer es sangre. O sea, lo que llaman ustedes, como le llaman el relleno, ¿no? El relleno, ¿cómo? La morcilla. Eso sí nos está prohibido, la vida está. Después, como usted lo que quiera, su nombre. Porque la vida dice en primera de Timoteo 4.1, porque por la oración es santificado y por la palabra de Dios, de modo que podemos comer cualquier cosa. Amén. Y ellos tenían un montón de restricciones para comer un montón de cosas. Ahora ya no están solo en morcilla o sangre y no puede usted comerse la comida de los animales ahogados porque mueren con la sangre en las venas. Siempre hay que desgollar el animal para que sangre y ahí se lo come usted tranquilo. Amén. Amén. Eso sí nos quedó. Lo demás ya no existe. Coma lo que quiera. Porque por la oración es santificado. Amén, hermanos. Amén. A su nombre. Amén. Amén. Alaba a la mujer vive. Gloria a Dios. Ahora Pablo dice en Filipenses 3.12, hermanos, no es que yo pretenda ya ser perfecto o que haya alcanzado la salvación, sino que yo prosigo al blanco a ver si logro asir aquello por lo cual yo también fui asido. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, sino que dice prosigo al blanco y que la gente dice sed imitadores de mí y que como los que yo se conducen. Amén. Amén. Porque durante toda su trayectoria fue impecable. A pesar de que hablaban mal de él, a pesar de que muchos no querían estar cerca él porque fue perseguidor de la iglesia y lo demás, pero él les decía sed imitadores de mí porque llevó una trayectoria impecable. Amén, hermanos. ¿Cuándo se hablaban al Señor? Ahora, ¿cómo podemos perfeccionarnos? Acá viene el punto. Y esta es una parte bien interesante. Ya no solo admiren, la Escritura es el principio básico de la vida cristiana. Pero Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y ¿cuántos saben que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes? Amén. Un plan con cada uno de ustedes. Hay muchos de nosotros que después de tantos años nunca le hemos preguntado, ¿qué tienes conmigo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Inclusive hay hermanos que ya sueñan cosas que Dios les está adelantando de su propósito y no le dan importancia. Miren, lo voy a leer. En el libro de Colosenses 1.4, tenemos uno de los puntos. Pablo le dice a la iglesia, he oído de vuestra fe y también del amor que tienen por los hermanos. Pero yo estoy orando para que Dios le dé conocimiento. Dice, yo estoy orando para que sea lleno del conocimiento de su voluntad. O sea, ya no es solamente lo que la Biblia me dice, sino el plan de Dios para mi vida, para ir más arriba. Y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y le vuelvo a escribir esta misma carta a los Efesios. Miren Efesios 1.16. Les estoy predicando carne, no sé si se la pueden comer, si no la fríen más tarde. Ahora miren Efesios 1.16. Estoy orando, me he enterado que la iglesia de Éfeso está llena de fe. Y también que han desarrollado el amor por los santos, o sea, lo básico. Ya una vez teniendo lo básico, podemos aspirar a más, no antes. Y le dice así, estoy orando que Dios os dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya no solamente los principios bíblicos, sino aún qué propósito, qué plan Él tiene conmigo. Hermanos, yo vengo siguiendo el plan de Dios desde la cárcel. Y se está cumpliendo. Se están abriendo nación tras nación, tras nación, tras nación. Ya no hay continente que no se abra. Ya no hay iglesia que no se abra, ni denominación que no se abra. Ya he ido a casi todas las denominaciones. Porque hay muchas denominaciones que sí creen en el poder del Espíritu Santo. Que ya se cansaran de vivir con tinta y papel. Y buscan más de Dios. Y usted también puede buscar más de Dios. No se conforme con poco. Porque si se conforma con poco, se va a quedar enano. Y Dios no quiere enanos espirituales, quiere hombres y mujeres llenos del conocimiento de Dios. Que aspiren ser y entrar en el camino trazado por Dios. Porque cuando usted no entra en ese camino, usted se retrasa mucho. A veces estamos años en la iglesia y estamos como los judíos cuando daban vueltas por el desierto. Años y años dando vueltas por el desierto sin llegar a ningún lado. Hasta que por fin, después que murieron todos los incrédulos, quedaron los hijos y los hijos, por misericordia de Dios, lograron cruzar los vados del Jordán para la tierra prometida. ¿Amén? Así que dejemos de dar vueltas en el desierto y empecemos a aspirar, entrar en la brecha para que el Señor nos guíe por la senda preparada para nosotros. Mire, si usted encaja en el plan de Dios, su avance iba a ser a una velocidad que usted no imagina. Si usted quiere caminar como tortuga, es su problema. Pero Dios tiene un plan y si usted dice, de repente hasta el día de hoy nunca le ha dicho, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué no le dice hoy, Señor, cuál es tu plan conmigo? Él ya tiene un plan elaborado, usted ni siquiera se lo imagina. Y a veces si nos demoramos es porque ni siquiera le hemos preguntado cuál es o no le hemos dado la importancia y damos vueltas en el desierto y no se cansaron ya de dar vueltas. Bueno, entonces dígamosle cuál es el plan para mí. Y usted va a ver cómo él le va a hacer encajar en la brecha. Y cuando se dé cuenta, va a estar construyendo iglesias, va a estar levantando obras, va a estar haciendo cosas que usted nunca soñó. Y Dios lo va a usar de una manera extraordinaria. Mucha gente simplemente porque no le han prestado la intención o le han puesto el empeño necesario, Dios los ha dejado ahí porque no quieren avanzar. Él ya tiene la promesa preparada, pero ni siquiera le han preguntado cuál es. Yo sí ya lo hice y cada día veo el ascenso. Tengo 28 años predicando por el mundo entero y hasta aquí no me he estancado. ¿Que camino lento? Sí, porque Dios es lento. Pero que vamos a llegar y yo le aseguro que sí. Amén. Y voy a ver la gloria de Dios. A su nombre. Y todos los que quieran así encajar en la brecha, pues ahí viene, las palabras se las he leído texto por texto. Y no es que les está hablando el pastor, sino que está ahí escrito. Y Pablo y a esas dos iglesias que habían alcanzado un cierto nivel de fe y habían alcanzado un cierto nivel espiritual, él les dice, estoy orando para que sean llenos de la revelación y del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Para que hagan su voluntad, sea lleno del conocimiento de su voluntad. Más allá de lo que la Biblia dice. Amén, hermanos, el propósito divino para nosotros. ¿Cuándo quieren echar mano de eso? A su nombre. ¿Y a cuánto nos habló Dios en esta noche? Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor, hermano, por esta linda palabra. Ahora sí, también vamos a orar un momento por los enfermos. No sé si podemos sacar así, es porque después se me quedan. Pero vamos a aprovechar que Dios pueda arreglar los cuerpos de los que estén malos. ¿Dónde dicen las flores? Sí, de la azul. ¿Pueden poner detrás de ellas? Por favor. Elija un órgano de ellas. Déjalo usted, dígame qué órgano, riñón, pulmón, hígado, lo que usted quiera. Para que usted vea cómo operar en dónde salía. Un órgano, cualquiera. El colo. El colo. ¿Puede sacarte la chalina y la casaca? Para que puedan ver dónde está el colo. Está a la izquierda. Ya. Ahora mire, acércate un poquito más acá. Ahí. Señor, toca el colo de tu sierva. Toca el colo de tu sierva. No, 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 tú no. Lo va a hacer el Señor, mira. Párate tú de espalda. Pórate tu espalda. Endereza su columna. Su columna. Se aclara. Cómo es real esto. La gente no lo cree. Esto no es real. Este es el poder que hace hablar juntos. La tierra. No cambia. La incredulidad de la gente hace que vivan con pura religión y tengan un corazón de tronco y de miedo. Esto es de lo que estoy hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Para allá. Porque su riñón. Su riñón. Su riñón. Su riñón. En el nombre de Jesús. Y así le pones que lo que tenga. Pero si no pueden creer Dios, no hace nada. Su riñón. Si no pueden creer Dios, no hace nada. Porque vive con pura religión y con esa tierra se van a morir. Y al hueco se van a ir. Levanten sus manos al fiel. Sáquenla a tu voluntad para ver cómo la morir. No hay órgano que no pueda curar al Señor ni arreglar. Solamente es que no pueden creer que a lo que está en su cuerpo dice que tiene cerrado una vela, ¿no? Levanten su mano así. Levanten su cabeza para atrás. ¿Qué va que? ¿Qué va que? ¿Un poquitito? Un poquitito más o menos. Cante igualito que lo más o menos. Señor, corrige el colo de esta mujer. Corríjalo. Corríjalo. Ahora dejen que el poder entre hacia su colo porque va a entrar. Corríge su colo en el nombre de Jesús. Y no se preocupe si me caigo, si me apenaron o nada. Solo déjese. Déjese y se va sana por esa parte. Si no se deja, se va como vivo. Señor, salve el colo de esta mujer. En el nombre de Jesús. Ahora, no lo resista porque lo va a perder. Señor, déjese, no le va a pasar nada. Sana el colo de esta mujer. Levanten sus manos al cielo. No se preocupe. No se auto-ministre. No necesita. Él lo hace solo y no necesita su ayuda. Señor. Intra el colo de esta mujer, Señor. En el nombre de Jesús. De Jesús. Ahí va. Más. Más. Ya lo toco. Más. No se va a voltear. Ahora va a ver como se le mueve el colo. ¿Alguien más está mal? ¿Alguien está mal? ¿Qué le molesta nada? Ahora va a voltearse para allá, pónganse mirando para allá. Pasa acá. Te casacón para ver cómo las dan a los huesos. si quiere puede mirar mirele las vértebras del cuello como se la van a enderezar eso es lo que se llama don de sanidad y ese si es genuino no es que Dios me ha dicho ni nada, solamente Dios lo hace endereza su cervical tercer disco de la cervical, secorrique hacia la izquierda ahí va, mira, mira, mira como se endereza enderezalo, enderezalo en el nombre de Jesús de Jesús ahora el poder se ha hecho 10 veces más potente que antes enderezalo enderezalo mira como se cuadra enderezalo ahora mueva su cuello ya no hay nada ahí muévalo para donde quieran hágalo que no podía y ahora algún dolor que más está mal aprovecha hermano parece que nunca hubiera visto a Dios hacer nada aparte levanta tu mano hacia el cielo señor arranca toda protuberancia en el pie del lado derecho sana sana en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús ahí va, recibe es bien fuerte ¿quién va a ser enfermo? ¿cuál es eso? ¿qué le molesta? mire para allá le van a mover los huesos póngase el velo para adelante mírales mírales esta parte de acá la parte de acá mira como se le llace la tendencia no solito ellos ni siquiera abrí cómo saben lo que necesitan antes que les tiráis él conoce vuestra necesidad antes que vosotros abrí vuestra boca mira mire eso hay que verlo para creerlo les dais creer que uno está chiflado dice que yo les pago debo ser rico por pagar a tanta gente ¿quién va a ser enfermo? pase, pase, pase ¿qué le molesta? levanta su mano al cielo señor corrige el aparato digestivo es o en los ovarios levanta su mano al cielo señora corrige todo lo que esté mal en ese cuerpo todo 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 en el nombre poderoso de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús yo no sé lo que le han hecho pero algo le han hecho esto de seguro solo de gracia él ya sabe lo que usted necesita al señor de la gracia yo no he hecho nada lo que se dice ¿qué le está molestando? el lado para dice que tengo esto para que se me ponen en la columna volquese al revés sáquese la chocpa negra toda esta parte está así como se dice se la van a rellenar va a sentir que le remueve los huesos y por dentro la van a rellenar mire rellénala papá rellénala de calcio rellena su columna de calcio para que las placas salgan diferentes ahora mire si hay que ver no van a creer y ese cáncer a los huesos mire como se los están rellenando gloria a Dios que increíble gracias señor Jesús porque tú vives por los siglos de los siglos y tu nombre es glorificado en noquiera que va mire eso y ahí le están acomodando una vértebra del cuello también que la tiene desviada se la están arreglando usted no dijo eso por ahí se la están arreglando también más fuerte más 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 gracias papá gracias 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 en el nombre poderoso de Jesús de Jesús dele la gloria al rey hermano a su nombre usted ya se lo va a llevar el aire ya no estoy estoy muy mal todo peor levanta tus manos así lo dice corrige todo en mi ser corrige todo en mi ser haz de mí lo que quieras haz de mí lo que quieras yo te van a hacer de todo déjate nada te van a derribar y te van a hacer de todo recibe ya sin miedo sin miedo ya acomoda la bolita porque le van a hacer en el lado de todos cándale los pies de acá para atrás le van a arreglar rodillas piernas ovarios como la recorran todas arreglale todo no 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 Es el servidor que habla, mamá, que está bien vivo. Está muy vivo. Calma, mamá, que está chocando. Acomódale todo. ¿Vas a comer ahora que la refrigeradora te va a quedar chica? ¿Aquí vos tenés cantado, mamá, hija, que no te vas a matar? ¿Ya está? Me haría unas pequeñitas, ¿verdad? Y acá la sedada. Están marchando todos. Por eso la ríe, le daba. Casi coche la boca. Se quitaba, ¿verdad? La sabe, no te vas a matar. Bienvenido. Gracias, Jesús. Asmaravillas en medio de esta nación argentina. prodigios y señales increíbles sobrenaturales maravillosas para que los que no crean, crean Señor en el nombre de Jesús todo nuevo todo nuevo en esta mujer todo nuevo completamente nuevo nuevo, reparado, sanado renovado, vestido háblame que te ha hecho que se apuntes gracias gracias ánima pónganse listo levanten su mano ¿qué le pone a estar? la roda, pílese allá sáquese la chamba y ponga su pelo para adelante miren los huesos de la columna segunda vértebra la lumbar levanten su mano hasta el cielo su pelo delante endereza la vértebra endereza todo desgaste la vértebra y sea sanado 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 en el nombre de Jesús ahora ahí va reciba sin miedo ya para dentro de la duda no se bloquea no se bloquea no se bloquea déjese ministrar si no se va a ir igual reciba no lo bloquea no lo bloquea confluiré por ella más adelante ahí levanta tu mano hasta el cielo ¿quieres corazón nuevo o reparado? ¿reparado o nuevo? reparado reparado eso es ahí 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 levanta tu mano hasta el cielo dile Señor repara mi corazón en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús ahí va ahí va de Jesús recibe 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 ya 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 ahora no resista ahora miren el pecho miren la altura del corazón miren 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 como se mueven por dentro como te ha acomodo aquí acá eso en el estómago este lado cada vez en la carrocería estaba afectada miren 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 el corazón Señor repáralo dice ¿quién es reparado? no me dice no le doy no todavía todavía déjate no pasa nada hijo déjale si eres el doctor mejor que un quirófano mejor que cualquier médico en la tierra si él te creó gracias Jesús repara todo en ese corazón todo problema cardiovascular sea sanado sanado en el nombre de Jesús amén amén a su nombre Dios lo bendiga sáquese el gorrito y el antiojo y el pelo ahora se lo endosa ahora se lo endosa dos 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 repáralo repáralo con el medio sí ahí mira acá acá tiene el problema mira cómo se altera ahí levante su mano hacia el cielo dile corrige mi cervical y todo hígado brazo toda inflamación renal izquierda sea sanado 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 en el nombre de Jesús de Jesús ¿ves? él sabe lo que tenemos él está carreglando el niño mire y el hígado también le están quitando brazos para no creer como dice la Biblia para no creer hablarán el lengua del tantamudo y aún así no creerán gracias al señor por este día por este momento por sus milagros sanidades y esto no termina aquí así que todos están invitados para el martes 16 a las 19 horas venga traiga más gente que está enferma amigos amistades para que el señor también los salve amén amén déanle un fuerte aplauso al señor que hoy día nos aplaudan un aplauso un aplauso gracias